De parte de Ramón Ferreiro, un saludo a todos los amigos de Habla TV. Comenzamos nuestro tercer bloque de Habla TV. Gracias a nuestros amigos de Moquegua, de Hilo, de Loque Pala y Cojones y a toda la gente que nos ve en el mundo, vía el soporte de internet. A nuestro amigo José Luis, matrimonios, quinceañeros, ahora fiesta de promo, ¿cierto? Puedes ver aquí abajo la banda para contratarlo. Estuvo en la fiesta de la caballería, ¿no? Te reventaron hasta el día siguiente. Mejor no cuento porque lo he ido con buenas propinas, ¿sí o no, capitán? Bueno, vamos a la ruleta y le damos al toque. Estábamos con Fran caminando por la avenida San Martín y Fran me dijo, vamos a comer unas ricas pastas y se nos ocurrió venir a Pac-Man. Y miren lo lindo que está la mesa. Estamos aquí con nuestro amigo Milton, propietario de Pac-Man. Milton, ¿cómo estás? Bien, bien. Una oportunidad más acá contigo, acompañándonos. Acá nos mostramos uno de nuestros platos, acá de pastas, que es Canuto de la Diabola. Acá nos venimos de uno de nuestros platos que tenemos en la carta, ¿no? Pero también tienen el día de las pastas, que son martes y jueves. Exactamente, el día de las pastas son martes y jueves, que tenemos pasta que va acompañado con una copa de vino. Los martes y jueves está la carta y dos por uno son los cocteles. Los días miércoles y viernes, los cocteles. Y los sábados tenemos la promoción chelera, que son los sábados. Es café moca. Café moca. Y también tenemos otros cafés, ¿no? Una gran variedad de café, una gran variedad de variantes para los cafés que quieren algo adicional. Y de nuestro barma. Nuestro más conocido barma, Tom Cruise, acá de TAC, ¿no? Tom Cruise. Ahí está. ¿Qué tal, papá? Cuéntanos, ¿qué trae este traguito? ¿Cómo se llama? Este es un Grey Bull. Es un trago consistente en tequila y licor de café en gran medida. Y bueno, como está haciendo frío, esto los va a calentar de arranque. Te lo dejo para que lo pruebes. No pasa nada. Bueno, ya saben, acá también los mejores tragos, aquí en Pac-Man. Amigos, esta semana es la semana de Arequipa. Saludos, papi. Besito para ti. Estamos aquí en La Escondida, con los otros ambientes, como podrán ver. Un ambiente netamente arequipeño. Y en esta oportunidad, miren lo que tenemos en mesa. Tenemos un platito que quiero que Lisette nos explique un poquito de qué trata esto. Hola, Lisette, ¿cómo estás? Hola, amigos. En esta oportunidad, el plato que estamos presentando, que se va a degustar, es el costillar dorado. Que es un plato muy, muy delicioso y muy cotizado por toda nuestra clientela. Este, además de este plato, también tenemos, les ofrecemos los costillares, los chicharrones de chancho, el lado arequipeño, que son los días domingo, después la salsa de patita, los americanos, los triples, los dobles, y una diversidad de platos más que tenemos para ofrecerles. Los esperamos aquí en la calle Miller 1385, además abajo de la calle Uruguay. Es a espaldas de polvo rosado. ¡Feliz día, Arequipa! Bueno, acabamos de ver los clips de los amigos de La Escondida, bueno, festejando a nuestros amigos de Arequipa y su aniversario esta semana. Y de hoy nos fuimos al Pac-Man, a comer unas pasitas ricas ahí con Frank. Frank está que engorda cada vez un poquito más. Buen diente, buen diente tiene. Bueno, y ahora nos vamos a ver una nota de lleno con nuestro amigo Roger Aracaki, que llegó a Tana hace un tiempito atrás y nos invitó al único broma de Tana que invitó para Mistura en septiembre. Es aquí de los servidores de Habla TV. Y acá una nota espectacular con él. Vamos a verla. Y estamos acá con dos grandes amigos, nuestro amigo Roger Aracaki. Los organizadores de Tana, mucho gusto, me invitaron a dar una clase magistral. Y también vengo para ver el tema de Mistura, que este año tenemos el concurso del ceviche sostenible. Así que también estoy acá visitando restaurantes para convocarlos y que participen al tema del ceviche sostenible. ¿Qué es eso del ceviche sostenible, por ejemplo? Bueno, el ceviche sostenible es trabajar con insumos los cuales tengan una duración en el tiempo. Si vamos a trabajar con especies las cuales en algún momento puedan extinguirse, ahí estamos con problemas. Por ejemplo, las conchas negras están en peligro de extinción, el camarón también. Entonces tenemos que ver con qué insumos debemos trabajar. Le debes crear conciencia en la gente, no solamente en los restaurantes, sino en el público, sino en toda la población, que respetemos la vida. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, al menos yo con mi trabajo en Mistura, lo que estamos haciendo es justamente eso con este concurso, ¿no? El ceviche sostenible es, puede ser un ceviche de pescado o un ceviche de mariscos. El tema de la sostenibilidad, cómo están manejando los restaurantes, cómo están manejando los chefs. Entonces hacemos estos concursos justamente promoviendo esta iniciativa que tenemos de que la gente tome conciencia, ¿no? Y aprovecho tu espacio para invitar a todos los restaurantes, no solamente acá de Tacna, sino de todo el litoral peruano, que pueden participar también en Mistura. Acuérdense, esto va a estar para septiembre, así que ustedes ingresan a la página de Mistura y ahí van a encontrar todas las bases. Incluso amigos de Iquique, bueno, Chile, nos estaban comentando, ¿no? ¿Cuándo es lo de Mistura? Porque está el boom de la publicidad que están con esa inquietud de ir a Lima. Así es, así que hacemos la invitación en realidad a todos nuestros amigos chilenos que vengan acá a Lima, que vengan primero por Tacna. Visiten Tacna y de ahí que pasen por Caplina, que pasen por Caplina y de ahí que pasen a Lima del 6 al 17 para que disfruten de esta gran feria que es Mistura. Porque hay preventa estos días también, ¿no? Exacto, hay preventa con un 25% de descuento. Bueno, agradecerles a ambos y no sé, unas últimas palabras para nuestros amigos que nos están viendo en Tacna, en Irmo, en Moquegua, en Toquepal, en Coajones y en Arica, ¿no? Bueno, no, halagado acá con la presencia de Roger, que es un magnífico cocinero de Lima y amigo, la verdad que presencia de Roger y de cocinero de la talla de él, quisiéramos tener en Tacna con sus restaurantes acá para que la oferta gastronómica de Tacna siga creciendo y el chileno ya no se vaya hasta Lima para ir al Cusco, sino venga a Tacna y de acá se vaya para la Arequipa, para el Cusco. Gracias por ver el video. Bueno, feliz. Así es. Bueno, gracias a los dos. Gracias. 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 Tacna, que hacemos contigo. Gracias por todo el apoyo siempre y podemos estar juntos y hay bastantes cositas en el Señorita Reina de Tacna y en el Corzo. Pronto, pronto van a ver las imágenes. Vamos a la pausa y volvemos al toque. Gracias. 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 Gracias.